Desde que se aprobó el artículo 35 no ha habido una sola consulta con apego a ese artículo. ¿Es de la muerte, presidente? Sí, lo hicieron por politiquería, por demagogia. Entonces, ahora son otros tontos. Cuando estaban por imponer la reforma energética, se optó por cumplir con lo que establece el artículo 35 para llevar a cabo una consulta con el pueblo. Y negociaron a RIMA con los ministros de la Corte para que se le diera la salida de esa manera a la presión de que no se privatizaba el petróleo. Pero aceptaron porque hablaron con los ministros y de antemano se sabía de que no iban a autorizar la consulta. Yo presenté una carta en ese tiempo, antes de la consulta, a los ministros, diciéndoles, cuidado con una maniobra, cuidado con engañar al pueblo. Entregué la carta, hay constancia pública, y hasta me respondieron, creo. ¿Qué sucedió? Reunimos las firmas. Y, Pablo, ¿por qué se afectaban los ingresos? Nada, era ya lo decidido por una especie de asociación delictuosa. Entonces sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo. Con la excusa de que se vayan a derechos humanos, ¿cuál es la violación? Lo va a decidir el pueblo, y luego el Ministerio Público, y los jueces, y el derecho a la defensa. Pero, es decir, es impostitucional, no procede, pues no va a estar bien, y no quiero que se malinterprete. Yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces nos vamos a conformar con elegir cada tres, cada seis años a las autoridades, y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones, vamos a estar callados, sin poder ejercer nuestros derechos políticos. Cuando se trata de asuntos trascendentes, hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia, el poder del pueblo.